Hace unos días presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con la regulación de las pensiones de los clubes de fútbol en la provincia de Buenos Aires. Algo que surgió a partir de la necesidad de que estas pensiones que nuclean a tantos chicos tengan una regulación. Todo pasó a partir de lo de Independiente. Si bien ya algo veníamos nosotros trabajando, y bueno, lo de Independiente fue como el puntapié inicial para decir empecemos a trabajarlo para terminar en un proyecto. Tengo hijos que juegan al fútbol y veo las necesidades que tienen los chicos que quizás vienen del interior, que dejan a su familia y que de golpe se encuentran en otra ciudad con un montón de dificultades y entonces es necesario regular el lugar donde van a estar instalados, la cantidad de chicos que estén, una libreta deportiva que nuclee todo lo que tenga que ver con la salud, un acompañamiento psicológico y también un acompañamiento en todo lo que tiene que ver con la educación. Porque no nos olvidemos que los chicos que vienen a las inferiores de un club no tienen garantizado que van a llegar a la primera división. Entonces ese camino que es tan largo y muchas veces no con los resultados que vinieron buscando, los excluye del fútbol pero quedan en una sociedad sin una preparación, sin un acompañamiento. Entonces el desarrollo integral de los chicos creo que es lo importante y a esto apuntamos.